Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Naida y bueno, estamos aquí en los vampiros. Aquí está Eder haciendo meditación oscura. Está aquí, si recordáis, está en su sótano. Aquí está el cuadro de su mujer. ¿Qué vas a hacer? Dos fracciones. Aquí está el cuadro de su mujer. ¿Os acordáis que esta era la cuna? Tenía dos tronos, el emblema de su familia. Tenía este libro también. La verdad que él se ha puesto un poco melancólico. Aquí está el ataúd en el que compartía con su mujer. Bueno, él ha hecho mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo y no se acuerda de tocar. No sé si es... si es... bueno, así. Si es melomano. Creo que sí que no lo era, ¿no? Sí, míralo. Es que... es que aún encima es hueso, pero es romántico y melomano. Y bueno, es maestro vampírico. Eso no lo tenéis... vamos, no lo tenéis que dudar. A ver, leer el tomo. Tiene que leerlos también. Así que... vamos a ver. El definitivo era este. Que lo relea así un poco porque nos queda muy poquito. A ver que lo... que lo haga. ¿Cómo está? Mirad. Uy, qué mona luz. De verdad, me encanta mucho. Va bastante bien. Bueno, duerme. Mirad. Vamos a dejar un momentito de leer. Mirad, aquí estamos. Va bastante bien de todo. Ella sigue con su vida. Ella hace los deberes. Se ha adaptado muy bien. Y... ¿Recordáis? Son conocidos. Conoció a Esteban. Esteban desde pequeñito. Ahora se ha hecho niño. Ella también ha crecido un poco. Conoce también a Edith. Pero la novedad es que en la escuela ha conocido a estos dos... A estos dos nenes. A Eliana y a Killian. No sé. Por ahora los ha conocido. No sabe si son vampiros o si no. Pero... Ahí está. Todo puede pasar. Así que... Vamos a dejarla durmiendo. ¿Vale? Edith ha leído que el conde Vladislaus Strauss I fue el único superviviente de entre los colonos que descubrieron Forgottenhollow. Eso... Sabemos que Vladislaus es antiguo. De hecho, lo conocemos por ahora. Nos llevamos bien. Pero yo que sé. Todo puede pasar. También. Aquí tenemos a nuestra adorada Lilith. Que parece que es nuestra parejita. Aunque se está obsesionando con Edith. Todo eso lo quiero que lo sepáis. Ha conocido a Edith. ¿A este? ¿A este quién es? Es un vampiro. De vejez. Yo no sé. ¿Conocen a gente? Ah, tú también conoces. ¿Qué los ha sido de recoger a la escuela? ¿Los conoces? Bueno. ¿Y a Caleb? Son buenos amigos. Estén... Es indiscutible ya. ¿Tú quién eres? ¿Todos son vampiros aquí? Menos esta mujer. Ah, y este. Este nos cae mal. No sé por qué. A ver. ¿Cómo vamos de aquí? Vale. Estamos a puntito. ¿Sabéis qué tenemos? Creo que era este. Detección de personalidad. Y inmunidad al ajo. Queremos saber llegar a vampiro veterano. Va bastante bien. Sigue ahí aprendiendo. Está aquí. Vamos a ver. ¿Podemos cosechar algo? ¿Tú por qué no se han apagado las luces? A ver. Luces automáticas. Todas las luces. Hombre. Si no, no va a poder descansar bien luz. Nuestra querida pequeñaja. A ver. ¿Hay alguien por aquí? ¿Alguien que nos interese? A ver. Yo quiero descubrir. Mira, aquí hay alguien. Vaya. Hay mucha gente. Esta es juventud. Presentación. Ay, no, 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 no. Tú no. Por Dios, tú no. Renata. Tú eres vampiro, ¿no? Sí. ¿Sabes qué te digo? Me da igual. Voy a hacerte una... Usar detección de personalidad porque lo necesitamos. Déjate. No lo guardes, por favor. ¿Por qué lo guardas? Vete por ella. Déjalo, déjalo. Ay. Bueno, no pasa nada. Ahora después lo cogeré yo. Venga, va. Vamos a ver. Vente para acá. Déjala pequeña. Y hazme caso. ¿Puedo una vez en tu vida? Hazme caso. Vale, y ahora no hay nadie. Ahora se han ido. Muy bien. Antes había gente y ahora no hay. Perfecto. Ah, mira. Aquí pasa alguien. ¿Quién eres? Juanjo. Te conocemos. Por lo que se ve. Eres vampiro. Bueno, da igual. Ah, vale. Uno de estos. Oye, yo quiero cosechar. Vamos a cosechar ahora. Tengo curiosidad. Venga, va. Corre. Y este... Este creo que es humano. Este es vampiro. Beber plasma. Con avidez. Sí. A ver, déjatelo. Y ahora después lo coges. Míralo. Si es que se nos espera. ¡Uh! Ha salido huyendo. Míralo. Ja, ja, ja. ¿Quién era? Da igual. Muerde ahí, sí. Muérdelo. Muérdelo antes de que se vaya. No lo pilla. Se va. ¿A qué se va? No lo pilla. Si es que... Bueno, pues no pasa nada. Ven aquí. Cosecha esto. A ver. ¿Lo has cosechado? Vale. Ah, ya no te pones a cantar. Muy bien. Bueno, vámonos para casa. Y ahora en cuanto sea de día, estamos. Así que esperad un momento. Chicos y chicas. Bueno, chicos y chicas. Estamos aquí. Ya se han levantado. Ha venido nuestro amigo Khaled. Nos ha... Es que nos ha comentado que, de hecho, ha venido, porque, aunque parezca mentira, que está ahora en el ordenador, ha venido y nos ha dicho, mira, mi hermana no para de hablar de ti. Y yo creo que se está también obsesionando mucho contigo. Tú eres mi mejor amigo. ¿Quieres algo con ella? ¿Realmente quieres algo serio? Porque creo que mi hermana se está enamorando de ti. Eso es lo que le está diciendo Khaled. Madre mía. Y él dice, pues, me gusta tu hermana. Pero no lo sabe. Ah, mira, un chiste. ¿Cuál es el colmo de un vampillo? ¡El colmillo! Qué mejor dicho. A ver, aquí la pequeñaja. ¿Cómo vas de todo? Vale, pues mira. Ven aquí. Deja a los mayores. Ay. Ay. Todavía no se ha quitado ocultar la forma oscura. Y él, pues, por ahora bien. Y no pasa nada. A ver. Contar un secreto. Vamos a decirle, mira, tú sabes por qué he venido aquí. ¿Por qué te pedí ayuda? Él lo sabe. Kalev dice que nos entiende y que sí, que nos apoya mucho. O sea, le ha dicho también a Eder que qué le parece. Y Eder le está diciendo, me parece muy bien, me cae bien. Así que por ahora va bastante bien. Han tenido la charla esa, como aquella que dice, estás con mi hermana, te gusta, no te gusta, vas en serio. Y parece que por ahora sí. Y parece que por ahora sí. Como es de día, vamos a decirle que se vaya, que no queremos nada. Por ahora que con él ya ha venido aquí a decir lo que tenía que decir. Nosotros lo aceptamos. Eder lo acepta. Se ha puesto melancólico. Ya lo habéis visto. Vale. Ahora como es de día, pues vamos a tomarnos algo. ¿Qué tienes por aquí? Semilla. Ah, esto es lo que ha escogido. Y bueno, por ahora, después de toda esta charla con Kalev y su melancolía, se va a poner otra vez a estudiar un poco. A ver si sube. Acaba de subir un poquito. Está, la verdad, Eder está puntito a puntito de ser vampiro veterano. Y en cuanto llegue ahí, ya podemos hacer ya más cosas en la historia. Así que, por ahora, aquí que esté estudiando nuestro querido Eder, vamos a dejar el capítulo por aquí. Porque ya los siguientes van a estar súper interesantes. Ya en el capítulo siguiente manejaremos a Edith. A ver qué tal. Y bueno, ahora sí que sí me despido de todos vosotros. Sabéis que abajo tengo mi Twitter y mi Instagram. Me podéis seguir por allí. Digo cosas del canal, de todas las novedades. Y bueno, suscribiros y dar like si queréis para ver más vídeos de esta serie y de las otras del canal. Y yo ahora sí que sí me despido de todos vosotros con un chao, chao. 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 Chao.